Bueno, pues Feng Shui significa literalmente viento y agua y es un sistema ancestral de estética chino que pretende alcanzar el equilibrio distribuyendo la energía interior de los ambientes. Yo creo que aquí en España, más que Feng Shui, lo que está es el sistema Feng IKEA, porque llega el momento en que entras a todas las casas y te da la sensación que no has salido de la misma casa, porque están todos los muebles repetidos. ¿Creéis que va a acabar el mundo al final vistiendo todas sus casas con muebles de IKEA? Bueno, ya estamos en esa onda, ¿no? Javier. Yo creo que sería un beneficio para el ser humano, ¿no? Porque digamos que como tendremos tendencia a lo políticamente correcto, a ser todos parecidos, a mí me parece que es de IKEA. No. Hombre, IKEA significa en sueco o noruego, ¿cómo es? Sueco, sueco, sueco. Sueco, sueco, sueco. Significa hacértelo tú mismo, ¿no? Sí, sí. Por eso, muchos jóvenes suecos, ¿qué hacías en el baño? Me estabas yendo una IKEA. Me estabas IKEA-ando. Exacto, que se está generalizando y pues... Yo tengo que decir algo en contra de IKEA, y es que gracias a IKEA se han perdido muchos valores de cosas de casa de antiguamente. Yo voy a lo mismo a comparar lo de ahora con lo de antes. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están los cuadros de ciervos y de embarcaderos que había en los salones? Entonces, daba mucho placer, perdona Javier, daba mucho placer ir con tus padres a comprar pintura. Yo he asistido a eso también, ir con mi padre. ¿Pintura en bote o...? ¿Pintura a cuadros? No, no, no. ¿Cuadros? O sea, tú vas a una galería, ahora que ya somos cultos y tal, que hemos pasado por la universidad y tal, y vas a la galería y dices, oh, constructivismo y tal, lo que sea, ¿no? Pero yo recuerdo que iba con mi padre a comprar, entonces estaban los cuadros, apilados uno detrás de otro, y me dice, uno verde, uno verde. Como los discos. Uno verde. Como los discos. Tengi, 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 falte. Pero eran cuadros pintados, pero pintados, pero bien pintados. Por un pintor, pintado a mano, o sea, no cinegrafía, no pintado a mano. Y decía, joder, qué placer, ¿no? Qué cosa más primaria. Nunca fallaba un cuadro de un payaso triste. Claro, y los cuadros de los payasos tristes que estaban en las habitaciones de los padres. Mi padre compró uno con una chica con el busto desnudo, dios mío de mi vida. Venía gente de todo el barrio a verlo. Busto desnudo es lo mismo que las tetas al aire, ¿no? Sí, bueno, pero es un cuadro. Y la pared que teníais tenía gotele al final. Tenía gotele, claro. Era una casa. Bueno, vamos con otra pregunta. En este caso vamos a ir con las preguntas nominales. Son preguntas personales a cada una de vosotros. Empezamos por Cristina Teva. En el dormitorio, ¿por qué los pijamas de chicas son tan sexys y los de caballero tan ridículos? Pues está clarísimo, porque es una prenda que no ha evolucionado desde el esquijama. ¿Por qué? Porque los hombres no duermen con pijama. Mira, es una buena respuesta. Todos duermen en pelotas. Yo duermo... Entonces te hacen un pijama como para vestir, ¿no? Te hacemos un pijama para vestir. Por si te lo pones mientras estás por la casa, pero luego cuando vas a la cama te lo vas a quitar. Entonces te da que tengamos uno de cartón. Los diseñadores no invierten sus energías en diseñar pijamas porque no lo compran, ¿no? Además como... Yo tengo varios y no me lo pongo. Yo los vuelvo desnudos, con unas botas de balón dandy. Por lo que pueda pasar. Cansado. ¿Cómo coño se limpia una persiana por fuera? Si no eres profesional. O sea, si no te dedicas a... Por supuesto. Porque si eres profesional y no lo sabes, ¿qué empresa más chunga? No, me refiero a que contratando a un profesional, digo, pero... Sí, bueno, sería una acción. Yo creo que hay varias maneras, hay varias. Parece una pregunta muy tonta y no lo es. No, 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 hay varias maneras. Hay la manera sencilla y la manera complicada. ¿Cuál quieres? La manera sencilla, simplemente, pues la limpias, no tiene más. Y luego la complicada, le quitas todo lo que es el aparataje, lo desmontas, para limpiarlo cabalmente. O sea, quitas todo lo que es la estructura, la metes en la bañera, le das con un buen jabón y todo eso. Hay dos opciones, o desmontarla y lavarla en la bañera, como dices tú, que es muy complicada. O si no, colgarte por el edificio y limpiarla desde fuera, bajándola entera y podiéndola limpiar entera. ¿Pero qué es necesario? Ese es el tema, que si no tienes otra opción, que es dejar que crezca un ecosistema y así a depaso decorar la fachada con enredaderas. ¿Cómo limpiar detrás del frigorífico? ¿Quién limpia ahí detrás? Pepe Colubi, ¿por qué si dejamos una galleta fuera de toda la noche, fuera de su paquete, se pone blanda y en cambio una barra de pan se pone dura? Ostras. Parecen preguntas tontas, pero lo son. Es que cualquier cosa que dejes fuera del paquete se pone dura. Sí, eso sí. No, no, la galleta se pone blanda, no se pone dura. Es verdad, es verdad. La galleta se pone blanda. Cierto, cierto. Y la barra de pan se pone dura. Pero la barra de pan no, se pone un poco así, mimosa, tonta. A lo mejor se ha puesto dura y no nos hemos escoscado. Lánguida, se pone muy lánguida. Eso viene morcellona. Bueno, esto viene por la fécula. Las galletas contienen una cantidad mucho mayor de azúcar y de sal que el pan. Elementos hidroscópicos, que nadie se crea que nuestra palabra hidroscópicos, que hacen que la galleta se empape de la humedad de la atmósfera. Yo lo sabía, lo que pasa es que no quería dejar aquí a Pepe. Claro, déjale que se explique. Ahora te toca a ti, no te preocupes, a ver si sabes esta. Sabemos cómo baja el agua por un desagüe, pero ¿cómo sube el agua a las casas por las tuberías? Bueno, yo confío mucho en el tema bombeo. El verbo bombear me gusta mucho y está infravalorado, la verdad. Y el bombeo es un gran invento. Pregúntale a un bombero. ¿El bombeo torero? Eso, por ejemplo. Yo tengo una teoría muy elaborada. El agua sube de noche porque en la rotación de la tierra, quedamos boca abajo, entonces todo el agua, ¿cómo? No está mal. Sube al tejado y por el día... No está mal pensada esa. No es, no es, porque no es la respuesta, pero está muy bien pensada. Es la propia presión del canal que hace que el agua suba hasta los distintos pisos. En los edificios que son más altos hay que instalar una bomba hidráulica, una bomba de bombeo, o un acumulador para hacer llegar el agua. Se acercaba Nane. Lo que decías tú de gira el mundo no está mal. Quiero decirte, en Australia sube el agua muy fácil. Vamos ya a las preguntas de competición. Ya vamos, como siempre, mal de tiempo y tenemos que empezar a jugar. Así que vamos a empezar por Nane. Venga. Nane, ¿qué eran los lares? Los lares. Voy a decirte tres opciones y tú eliges la que crees que es más correcta. Dioses que protegían las casas en la antigua Roma. B. Prostíbulos, vikingos. Ahí no te ponían los cuernos, era imposible. O C. Pajares, y no eres el actor, en los poblados celtas. Pajares. Porque de aquellos lares vienen estos... Estos dolores. De aquellos lares vienen estos dolores. Exactamente. ¡Oh! No lo había acertado. No, son dioses que protegían las casas en la antigua Roma. Pues va, mejor para... Colubi, ¿qué era el gineceo? Una parte destinada a la fornicación en Palacio. B. Una parte reservada para las mujeres en las casas romanas. O C. Lugar donde comían los sirvientes en el antiguo Egipto. Gineceo. Bueno, gine viene de... Vamos al gine. De galleta. Pues yo creo que es la segunda, fíjate. Una parte reservada para las mujeres en las casas romanas. Sí. ¿Estás seguro? No. Sí. ¡Acertó! Vamos contigo, Cristina. ¿Cómo se llama el lugar donde los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a la parte principal de la casa? Pues no sí. Felpudo. Se llama así. Parte principal de la casa donde los japoneses se quitan los zapatos. No nos quitamos los zapatos antes de entrar a la casa. Dios mío. Tienes tres opciones, es muy sencilla, ¿eh? O C. 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 Hay una que es trampa, ¿eh? Sin chapa. Hay una que significa felpudo. Chuihou. Chuihou. ¿Cómo dices chuihou? No, hombre, no. Es Genkan. De toda la vida. Genkan. Bueno, vamos. ¿Chuihou qué es? Chihou es felpudo. Y está luego, pero me hace un... Y Genkis Khan, que es donde se quitan los zapatos los mongoles. Exacto. Los mongolos. Ay, es que vamos. Es que me ha dejado... A huevo. Es que vamos. Vamos ahí. Ahora vamos a contestar tú, Javier. ¿Qué significaba originariamente la palabra hogar? Casa donde el matrimonio tiene hijos, B, sitio donde se enciende fuego en una casa, o C, lugar donde se refugiaban los cazadores. Estoy seguro que es la B, pero voy a decir que es la C. A darle vidilla a la cosa. Eriges la C, a sabiendas que es la B, porque te gusta fallar. Pues es la B, y no es la C. Muy bien, eso vamos a dar como válido. Muy bien, muy bien. Si vas en la A. Muy bien. Se me caen todas las tarjetas. Bueno, pues llega el momento ya de dar los premios, hemos llegado al final del programa, y hay que determinar quién ha sido la persona más ilustre y la más ignorante en las cosas de casa. La más ilustre, yo creo que está claro, que ha sido Cristina. Vamos. Sí. Que sale mucho de casa y reacciona muy bien. Por eso se va a llevar este fantástico servilletero. Que es sofá también. Para trincar. Para trincar. Y viene con unos kleenex en el sofá, ya, que salen del propio sofá. Muy práctico, muy práctico, muy práctico. Muy práctico, muy práctico, muy bien. Voy a meterte en los kleenex que te he sacado, porque no estamos para tirar. Oye, un sofá de tamaño natural así, para ver películas verdes. Gracias, gracias, gracias. Pero no hemos acabado ahí, porque sabiendo su afán por los sofás, esto es muy bonito, te vamos a regalar esta manta sofacera, que se llama. A ver, a ver. Esta pequeña manta, recordemos que todos estos productos vienen de ese gran pueblo chino, que es hecha. A ver, porque lo tengo que apañar. Una manta con mangas. Ah, no, que tiene mangas. Manta con mangas y bolsillo, ¿eh? ¿Se ve bien? Por Dios, pero esto... Te la puedes poner, te la puedes poner. Manta con mangas. Muy navideña, muy navideña, ¿no? Y qué pedazo de mando cabe ahí, ¿eh? Todo lo que sería el sofá. El sofá aquí, ¿no? Muy bien. Pues yo ya estoy preparada para lo que venga. Hay una chica que le ha dado algo. Hay una chica que le ha dado algo, nunca había visto una manta. Y para ti, Nane, siendo el más ignorante de casa, te vas a ganar este fantástico kit de pintura anunciado en televisión. Hostia, tú no sabes lo feliz que me haces. Que solamente pendiente de que no se te caiga ninguna gota porque dice que no gotea. No, no, es que andaba loco buscando esto. Pues no andas. O sea, no voy a pintar jamás. Es igual, si no es para pintar, es para que puedas pintar fácil cuando quieras, no para que pintes. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Nosotros les emplazamos al próximo programa de Ilustres Indigrantes con más contenidos y más conocimiento. O no, yo qué sé, si no sabemos qué vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.